¿Meno o más? Yo creo que no. Entonces, lo de las asíntotas siempre es que tiene al más infinito. Vamos a ver las asíntotas. Este ejercicio es propio de asíntotas. Vamos a ver. Para ver las asíntotas de una función, primero la vertical. Asíntota vertical. Para ver las asíntotas vertical hay que hacer dominio. Dominio. Igual, lo he denominado a cero. Uno. Dominio. Cuatro menos X igual a cero. Se queda X igual a cuatro. Entonces, yo ya sé que tiene una asíntota vertical en X igual a cuatro. Me cago en el niño ni en la flauta. No, déjalo, déjalo. Dos. Tengo que hacer límite cuando la función tiende a cuatro por la izquierda. Y tengo que hacer límite cuando la función tiende a cuatro por la derecha. Entonces, por la izquierda ¿De qué? Porque cuatro es la asíntota vertical. Ahora vamos a ver por qué. En una asíntota vertical lo que pasa es que la función tiende a infinito. La Y vale mucho, mucho, mucho o muy poco, muy poco, muy poco. ¿Qué X cojo? Por la izquierda 4 por la izquierda, ¿qué número es? Menos más. 12. Me cojo una calculadora. Hostia, que se la ha dejado. Y la sustituyo. El 3.99. Y hago 3.99 Más 1 Partido 4 Menos 3.99 3.99 Más 1 es 4.99 Y 4 menos 3.99 0.01 Pues esto me va a dar 499 ¿499 qué es? Más infinito. Un número grande positivo es Más infinito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No lo he puesto? Vaya, es verdad. No lo he puesto. Sería 2 por 3.99 Más 1 Es 8.99 Más para mí. ¿Verdad? 8.99 8.99 Sí Más infinito. Y ahora 4 por la derecha ¿Qué número es? 4.01 4.01 Lo sustituyo y me queda 2 Que antes me he olvidado Por 4.01 Más 1 Partido 4 Menos 4.01 Que está el bolio hoy bien Esto es 2 por 4 Sobre una 9.02 Partido Menos 0.01 Que esto da Menos 902 Menos 902 Es un número Grande Negativo Esto es menos infinito Antes de seguir La función es así En el 4 Tiene una asíntota vertical Por la izquierda Tiende a más infinito Por la izquierda es por aquí Haz así Y por la derecha Tiende a menos infinito Haz así ¿Vale? ¿Por qué me lo dice? Está ahí Ahí pone Yo tengo Una asíntota vertical En 4 Te lo está gritando La función Está diciendo Y ya 4 por la izquierda Es por aquí Puede ser Más infinito Si tirara por aquí O menos infinito Si tirara por aquí Como es más infinito 4 por la izquierda Es que tira por aquí Es que Para 3.99 Vale Oso 100 Es que cuando llega a 4 Pasa por aquí Y para 4.01 Da Menos 902 Es que tira muy para abajo Tira para acá Nunca lo toca Y ahora toca La asíntota horizontal Para la asíntota horizontal Vamos a repasar los límites En el infinito Cuando hay Una Fracción algebraica Es decir Cuando hay aquí Arriba y abajo Si Pues no vea Que Vamos a ver Como eran los límites Cuando aquí Estén de infinito De A Por x Elevado a m Más B Por x Elevado a n Donde m Y n Son los que tienen Mayor grado Como era A decirme Que no os acordéis De la regla todavía No, no Si m Es mayor que n Más nada Da igual Si m Es mayor que n Lo de arriba Crece más rápido Que lo de abajo Entonces tiende a infinito Si m Es igual a n Los dos crecen Igual de rápido Entonces depende De lo que valga a Y de lo que valga b A Partido b Y cuando m Es menor que n El denominador Crece más rápido Que el numerador Vale cero Entonces En este caso Como era la función 2x Más 1 Partido 4 menos x ¿No? Si Vamos a ver ¿Cuál es el mayor grado De La bi ordena Para que no os liéis Yo lo ordenaría siempre Entonces El límite Cuando x tiende ¿Qué? ¿Qué qué? Le da la vuelta Porque puedo Pues para que tú veas Que el máximo exponente De la x En el numerador Es 1 Y en el denominador También es 1 Vale Entonces El límite este Va a ser Cuando x tiende a infinito Va a ser Menos 2 ¿Vale? Pero no me vale Con eso Para dibujarla Para dibujarla Tengo que calcular Cuando tiende a más infinito Y cuando tiende a más infinito Voy a poner aquí A 3 Asíntota horizontal Yo ya sé que tiene Un asíntota A partido B 2 partido menos 1 Ahora ¿Qué hago? Ahora tengo que hacer El límite Cuando aquí tiende a más infinito Lo he hecho infinito Para ver Si es un número o no Es un número Ahora que sé que es un número Voy a sustituir Un número Todo grande Para ver cuánto me sale Entonces me cojo Por ejemplo x igual a 100 Si x vale 100 Me queda 2 por 100 2 por 100 Más 1 Partido Menos 100 Más 4 Y esto es 201 Partido Menos 96 201 partido Menos 96 Es Sale Menos 2,09 Menos 2,09 Menos 2,09 ¿Qué es? ¿Por arriba o por abajo? Una mierda frita para ti Por abajo Pero por abajo Por arriba ¿Qué es? Vamos a ver La asintota horizontal Es horizontal Como da Menos 2,09 Está por debajo De la asintota horizontal Porque menos 2,09 Es más pequeño Que menos 2 Y menos infinito No hay que hacer un lince Para saber que me va a dar por arriba Pero como lince quedan poco Habrá que hacer un lince No veo como está Arbolio X igual a menos 100 Sería 2 por menos 100 Más 1 Partido Menos menos 100 Que es 100 Más 4 Es 2 por menos 100 Menos 200 Más 1 Menos 199 Partido 104 Y esto es Menos 1,91 Menos 1,91 Que está Por encima del menos 2 Por tanto esto es Menos 2 Por arriba Menos 1,91 Y ahora voy a hacer un dibujito Una cosita rápida No Voy a hacer la asintota horizontal La asintota horizontal es Y igual a menos 2 Y la función es Cuando tiende a más infinito Es menos 2 por abajo Menos 2 por abajo es aquí Más infinito es a la derecha Y Menos infinito es menos 2 por arriba Una cosa así Y ahora voy a unir Lo que Lo que he calculado ¿Qué he calculado? La asintota horizontal ¿Cuál es? Digo La horizontal es menos 2 Como supone que son una recta Y la vertical ¿Cuál es? 1, 2, 3 y 4 X igual a 4 Pues si dibujo Espera 4 por la izquierda es más infinito ¿No? Y por la derecha es menos infinito Y menos 2 por arriba Digo menos 2 más infinito es Por abajo Y la otra es por arriba Pues me sale una cosa así Si quisiera dibujarlo un poco mejor Pues ya tendría que calcular unos puntos Pero como aquí te dicen Representa Ah claro Representa la información Estudia la posición de la curva Que la tengo que dibujar No hay más Eso Eso No hay más No hay más Gracias.